El año pasado lo que hacía Leandro con Julia Vení Julia, tenemos que practicar la competencia Y ponía, agarraba una mierda, así en la cocina y decía Llevemos esto juntos hasta el otro extremo No te digo, no me muero, no me muero No, no, sí, sí, era pareja del año Para llevar a Leandro a la escuela Y van a tener que pasarlo a la escuela Hagamos este obstáculo Hagamos una competencia ¿Qué coño está hablando? Es que ni siquiera le debería contestar Después de lo que le ha dicho Me parece perfecto Bueno, ¿cuál de vos me avisa? ¿Cuál de vos aquí sepa me avisa? Gracias ¿Qué ha sido? Dame explicaciones de por qué cosa ¿Por qué qué? Porque hizo ¿Por qué? ¿Vos estás cambiando la canción? Voy a hablar de madre ¿Quién puede hablar de madre si no tenés familia? Yo tengo mamá, yo tengo mamá ¿Quién es tu mamá? Y que si ella es la principal en competir, si ponen competir dos mujeres, ella competiría, que tiene dos días más Yo era la única charla que tenía con vos por la competencia Yo ni charlaría por eso, o sea, por cómo soy yo, te diga la verdad Por lo único que la escuché fue por Oriana No está en ella, no está en ella decirme eso No me rompa la bola porque es todo llenado de cabeza Todo llenado de cabeza Si tenés algún problema, anda y habla vos Alguien tiene que ir a hablar A mí me bajas el tono A mí me bajas el tono porque ya a ti no te he dicho nada ¿Qué te he dicho? Que soy el primero en que digo que no le voy a hablar o voy y le hablo Eso es lo que he dicho, ya está Pues ya, cálmate, cálmate Baja, a mí no me grites y mucho menos delante de ella Te lo digo, a mí no me dejas mal, no me dejas mal Ibiota Pero como siempre, querés escuchar y hablar lo que vos querés Yo hablo, no soy como tú, que gritas Tú no me sabes tratar a mí, punto y final Que no te preocupes, que no te preocupes, que sigas así, que vas muy bien otra vez Vuelves a hacer la misma Igual tú, encima no tengas cara dura, ¿eh? Sí Encima no tengas cara dura, no tengas cara dura Encima también grita No, siempre hace lo mismo, ahora va a ir y va a estar, es que es la hostia, tío Está loco, tío, está loco Yo dije, yo te admiro porque si alguien me hubiese dicho algo así, o sea, escucharía un buen día Y diría, ni por la competencia, ni por cualquier cosa, o sea, se le haría de mi vida completamente No sé cómo puede solo escucharlo ¿Se lo has dicho? Sí, se lo he dicho No es justo que me hables así, ¿eh? No es para nada justo No, no, porque no estoy... Bueno, si no vas a reconocerlo, entonces dímelo y me voy, o sea, no hablo contigo Te voy a reconocer algo, un error que cometas, pero no... No, 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 no estoy... Tienes que reconocer que eres una persona que nadie te entiende, tío, eres un poco... ¿Cómo? Baja, baja ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajar? Soy la persona que más la odia de todo ¿Puedes bajar el tono? ¿Eres capaz o no? Estoy hablando de... Soy la persona que más la odia Soy la persona que al más daño le hizo a mí, que vos vayas Entonces, entonces, puedes venir Es como si tú me ves a mí de repente hablando con Alex y me dices... O sea, ¿qué coño haces, tía? Es que no eres consecuente, ¿me entiendes? O sea, te molestaría y encima no te... ni siquiera me pongo a gritarte ¿Por qué me tienes que gritar tú? Porque sabes realmente... Yo estoy escondiéndome ¿Me vas a dejar que termine? ¿O no? Escúchame, yo estoy escondiéndome No, pero es igual, ¿sabes? ¿Qué me va a molestar? Entonces, como lo sabes, por eso gritas Porque sabes realmente que lo que has hecho no es del todo lógico ¿Para qué? ¿Qué coño me tienes que gritar? Yo no te grité Sí, sí lo hiciste ¿Y si no te vas a dar cuenta? No, 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 yo estaba buscando cualquier pelotura Pero no tienes que contestar ese día malo cuando yo no te estoy hablando así Perdóname por eso, es listo, ya está Bueno, pero baja, entonces Y no le vamos a hablar de nada Nunca más, ni que me venga de buenas Porque yo no le perdono nada Ni lo tuyo, mucho menos lo que me hizo a mí en la piscina Sin embargo, ahí está Nunca más lo que me hizo, lo que me falta